Sale compa Álvaro, ya que estamos centrados, tráete los camaradas que nos canten a ti y a mi gente Pues que vengan los camaradas La música ya está sonando, vamos pa' dentro pariente El baile ya está en su mundo, traemos morras y ambiente, los camaradas tocando Corridos pa' estar pisteando El dinero no es problema, traemos lo suficiente Tú sabes que los negocios siempre somos eficientes Nacimos con buena estrella Somos de sangre caliente Claro que sí, camaradas, hay que gustar de esta vida La vida que hoy nos damos es solamente prestada Yo quiero estar satisfecho Por fin ella la fregada Un saludo pa' toda la raza de Oaxaca Que se encuentra en Seattle, Washington Ya casi está amaneciendo, son las seis de la mañana Porque el galé nos espera, vamos a sacar más lana Para seguir contorreando Los seis de la semana Ay, qué bonita es la vida Cuánto sabemos vivir Con amigos y mujeres Siempre tenemos que sentir Que vivan los camaradas Que se sabe divertir Claro que sí, camaradas, hay que gustar de esta vida La vida que hoy nos damos es solamente prestada Yo quiero estar satisfecho Por si me da la fregada Yo quiero estar hot Y yo quiero estar satisfecho Cuando se hace muchas veces Ser no solo Me da la fregada Porque la madre que hoy nos damos Yo quiero estar satisfecho Tranquilo